Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo más en donde hablaremos de los The Game Awards 2018, que empieza la semana que viene y veremos grandes anuncios, bueno empecemos. Geovke Igley presentador de la gala de los The Game Awards, en su cuenta de Twitter ya ha confirmado que se presentarán más de 10 juegos nuevos. También ha confirmado que los hermanos ruso directores de Capitán América El Soldado de Invierno, Capitán América Civil War, Los Vengadores 3 Infinity War y Los Vengadores 4, estarán presente en la gala y podría ser que fuera para mostrar el título de Los Vengadores de Square Enix y Crystal Dynamics. Si sois fans de la saga Alien, también tenéis que saber que habrá un posible anuncio de un nuevo videojuego de Alien, ya que 20 Centurit Fox ha registrado la marca Alien Blackout, y también el gran Hideo Kojima estuvo en las oficinas de 20 Centurit Fox, y Los The Game Awards puso un mensaje, el mundo va a cambiar y una imagen del supuesto juego, habrá casi seguro anuncio oficial de un nuevo videojuego de Alien. Esta semana también ha estado un poco kriptoniana con el supuesto próximo proyecto de Rocksteady, ya sabéis que últimamente hay mucho rumor sobre si Rocksteady está desarrollando un videojuego de Superman, según la información de Game System Requirements, aparece Superman World's Finest y el desarrollador Rocksteady. Rocksteady ya ha confirmado oficialmente que no están desarrollando ningún juego de Superman, el cofundador y director de Rocksteady, Sefton Hill, dio un comunicado en su cuenta de Twitter. Espero con ansias a los The Game Awards de este año. Todavía estamos trabajando duro en nuestro búnker de desarrollo, así que no esperes un anuncio de Rocksteady. Cuando esté listo para mostrar, serás el primero en saberlo. Spoiler no es Superman. El que todavía no se sabe si estará en la gala es Ed Bonny y si revelará Mortal Kombat 11 oficialmente, habrá que estar atento ya que puede que veamos anuncios de los próximos proyectos de Warner Bros. en la gala. Bueno eso es todo por el momento, saludos y hasta la próxima.